Bienvenidos al canal amigos, mi nombre es Karen y como ustedes están viendo voy a grabar aquí en Joyería Loki aquí donde van a encontrar ustedes oro laminado y acero inoxidable y bueno lo mejor es que en la compra de 2 mil pesos ustedes se llevan de regalo 20% más de mercancía y bueno es un aproximado de 400 pesos más, si se dedican a la venta pues esto les va a ayudar muchísimo y bueno les cuento amigos rapidísimo que ellos tienen envíos a toda la república mexicana igual con su monto mínimo de compra de 2 mil pesos igual se llevan su 20% de regalo aceptan los pagos de transferencia y efectivo y su mayoreo es a partir de 3 piezas pero ya desde una pieza hasta aquí precio de mayoreo amigos y bueno amigos también redes sociales se las dejo en la caja de información y bueno también se toque la mercancía a los autobuses foráneos y bueno pues me encuentro muy cerca de lo que es la avenida de Peña y Peña y apartado casi enfrente de la plaza de Carmen, la plaza Vanessa o aquí haciendo esquina con la plaza me parece que es Bolivia, es Bolivia aquella avenida y bueno amigos aquí enfrente de los taquitos el restaurante que está de este lado muy fácil de llegar por el metro Zócalo, pueden llegar inclusive por el metro Lagunilla, Tepito es lo más céntrico que ustedes tienen para que lleguen a esta bonita sucursal y bueno amigos pues así se mira de esta forma la parte interna de la tienda hay muchas joyerías muy padres, manejan acero y oro laminado y bueno por este lado como ustedes pueden ver aquí hay pandoras, muchas pandoras amigos estas son de reloj, pandorita reloj hay muchos modelos y bueno por ejemplo estas tienen de precio de 55 pesos les digo que hay varios modelitos y están súper bonitos estos también son ideales como para un regalito para ahora este 14 de febrero miren hasta tiene aquí vean, hay varios modelos bien bonitos amigos muchos muchos pregunten y soliciten en el catálogo en el teléfono que está apareciendo en pantalla así como hay plata también lo van a encontrar en dorado miren todas estas son doradas y estas son pulseritas pulseritas y también hay relojitos dorados bueno y bueno ya dándoles esta indicación pues vamos a mostrarles más modelitos y bueno vamos por este otro lado donde van a ver lo que son pulseras pulseras, estas son de 3 hilos estas están en 20 pesitos hay muchos modelos a elegir amigos realmente están padrísimas y este es un buen negocio es muy noble ya que pues pueden vender este tipo de visitería todo el año y bueno hay otras más económicas como estas que son de 15 pesos miren por acá hay de 15 pesos vean los tejidos también de las cadenas están padrísimas de 15 pesos y hay muchos modelos amigos muchos modelos con dijes diferentes estas te digo son de 15 pesos y las que les mostré acá las más elaboraditas como estas son de 20 pesitos y bueno también acá hay otros modelitos de pulseras estos son de 25 miren que bonitas están estas son de 25 bueno ustedes tienen algunos dijesitos por acá tienen dijesitos vean esta otra vienen con varios dijes amigos miren esta también están muy bonitas son con alitas de ángel ojito turco miren este otro modelo es como el primero que vimos ¿verdad? de 25 así varios modelitos van a encontrar por acá a ver no si todas son este pulseras amigos de 25 pesos estas traen mariposas miren de 25 vean este otro modelo también son de 25 y miren esta también está bien bonita vean 25 pesos amigos varias pulseras ahora también van a encontrar lo que son los coordinados aquí ustedes verán que viene el juego de aretes cadena y dije hay diferentes modelitos así como viene el aretito pues regularmente viene el dije y si no pues se le asemeja ¿no? estos jueguitos tienen el precio de 45 pesos les recuerdo que es oro laminado oro laminado miren estos son los famosos ositos vean estos son unos girasoles muy bonitos unas libélulas unas flores esta es una carita como de zorrito hay varios amigos de 45 pesos con piedritas con piedritas ay no realmente están bien bonitas bien bonitas hay por acá otro modelito en corazones recuerden que se aproxima el el 14 de febrero amigos para que ustedes tengan detallitos que regalar muchos llevan a la maestra a los médicos y les digo esto ay que se me cayó les digo esto porque así era mi abuelita mi abuelita que en paz descanse así era de que había un evento y les llevaba a sus doctores este algún detallito y bueno vean estos dijes también están bien bonitos esos son de 35 pesos y hay varios modelitos miren este vean el tejido de las cadenas hay aquí estos revés el dije ya se los muestro que es como una águila y bueno ya sé hay varios este también está bien bonito miren doble cadena y aquí está el dijecito multicolor hay varios vean estos de corazón este es como un dragón el mármol de la vida y bueno varios miren hasta mariposas y también está muy bonito 35 pesos amigos estos 35 pues creo que son de 35 por este lado también hay cadenita de 35 pesos pueden ver que aquí vienen como estilo semanario lo que cambia son los dijecitos hojita de maple árbol de la vida medalla de san benito es oro florentino y bueno aquí en la puntita del ajustador miren que es como corbatero lo que cambia son los dijecitos vienen en árbol de la vida maple búhos coronas flores bueno vienen diferentes en 45 pesos oro laminado y bueno estos también se pueden ajustar como que cerrar un poquito más el dijeo hay varios modelos ahí se atentan a ver muchos modelos bien bonitos por este lado más pulseritas de oro laminado estas son a base de hilo 10 pesos amigos 10 pesitos bien bonitos varios modelos muchos modelos diría yo estos también son ideales como para dar hasta en los recuerdos ¿no? en las fiestas hay varios modelitos bueno y ahora seguimos por este lado les muestro más collares aquí hay juego de collar de tres cadenas como este este está en creo que 25 pesos déjenme ver checo bien si 25 amigos 25 pesos realmente aquí la visitería es muy económica muy económica y que creen que llegaron también dije bien bonitos ahorita se los voy a mostrar esta está padrísima esta sí me gustó viene diamantada miren crucecitas 25 pesos 25 pesos estos son de 35 como este es de 35 pesos miren este tejido también está padrísimo 35 como este es de 35 también miren este es de 35 vean nada más que padrísimo está es una cascada de tres hilos vean esta miren esta que bonita está y así muchos muchos modelitos por acá también hay mucho aretito ahorita se los voy a enseñar porque llegaron muchos hoggies y bueno ah pues acá están acá están los hoggies les muestro aquí llegaron varios hoggies me comentaron y bueno están en 25 pesos amigos recuerden que en sus compras de 2 mil pesos probablemente les dan regalo así que aprovechen miren muchos hoggies de 25 pesos el material es oro laminado pueden ver que hay multicolores hay negro como están viendo hay este es un aretito normal pero bueno acá hay más hoggies de piedritas miren este como de Swarovski vean miren este ay que padrísimos están ahí van los modelitos a 25 pesos miren este es como nada más estilo arracadita este es multicolor miren hay acá hay hoggies también en crucecita hay también bien bonitos oigan miren les hago hasta el zoom para que vean mejor y lo aprecian este hasta tiene el dijecito que cuelga 25 pesos corazones religioso vean acá ay no de veras que hay muchísimos modelos amigos llegaron modelos de hoggies y aretes nuevos estos no estaban estos modelitos no habían llegado yo he venido a grabar ustedes lo han visto grabo varias de sus joyerías y no estaban miren que bonitos están hay varios modelitos y estos de que están acá arriba que les estoy mostrando son de 30 pesos los que tienen más elaboración vaya miren estos estos son de 30 pesitos acá arriba hay otros modelos también de 35 pesos hay varios modelitos no hombre quisiera yo tener una escalera y subir para que ustedes vean todos los modelos tan bonitos que tienen hasta arriba es que regularmente nosotros llegamos y siempre vemos los que están hasta abajo pero bueno los voy a subir para que vean algunos modelos de 40 pesos miren estos son de 40 pesos ahí vemos varios varios dijes muy bonitos bueno no son dijes son aretes hoggies pero la el dibujito la pedrita está muy bonitos hay van de 40 pesos varios modelitos miren por acá acá están hasta los conejitos muchos modelos bien bonitos miren este que está aquí de estrellita no lo vieron miren qué lindo está este es de 25 pesos 25 y miren este también es de 25 pesos 25 pesos amigos y bueno ahora seguimos por este lado ya les mostré de las más altas novedades aquí y bueno también están los hermosos brazaletes vean hay brazaletes estos están en 40 pesos los que son este es 40 este es de 40 este rose gold es de 40 este es de 50 este es de 40 y acá hay dorado de 40 este es de 40 dice love por acá este también hay está bien bellísimo vean de 40 este dice que es de 115 no sé por qué bueno quién sabe si sea o están confundidos los números pero bueno hay unos que son de 40 veo que hay otros que son de 50 pero bueno realmente la mayoría son de 40 pesos este también está muy bonito miren y por acá abajo hay de 50 que son estos que llevan como marca de cartier vean esos son de 50 pesitos 50 pesos aquí hay en plata el roscol bueno 50 pesos varios modelitos en brazalete miren por acá hay varios modelitos de 50 pesitos y bien amigos pasamos ahora por el área de arracadas todas estas arracadas que están viendo son de material del oro laminado y bueno van en diferentes tamaños van a encontrar arracadas desde los 20 pesos como las que están aquí que son las más pequeñas miren son como estas son los mismos modelos que van a encontrar en todos los tamaños luego sigue la de 25 que son como esta y luego está la de 30 vean les voy a hacer la comparación 30 hay 35 como este que miren es más pequeñita y bueno hasta arriba no alcanzo son las de 40 pero es este tamaño miren les muestro esa es la de 40 la más grande entonces si es un buen tamaño si son muy bonitos los modelos todos y bueno van a encontrar arracadas de 20 25 30 35 y 40 pesos cuáles son los modelos los voy a mostrar miren estos son los modelos que ustedes van a encontrar en todos los tamaños desde las lisas en las que van así como barnizaditas así como con rosa y blanco miren hay diferentes modelitos rayaditas hay lisas como esta vean todos son modelos diferentes hay dorsales como esta como esta y bueno estos los van a encontrar desde 40 pesos a 20 pesitos y bien amigos por este lado vemos que hay dijes hay dijes religiosos también pero el material de ellos es acero inoxidable van a encontrar varios modelitos y en varios tamaños bueno los precios van desde los 55 pesos y bueno en varios hay también combinación en dorado en plata y combinado como les decía como este este trae oro y plata hay solamente oro y hay solamente plata así varios modelitos miren este trae hasta el padre nuestro aquí grabado y bueno para todos aquellos que les gusta todo lo religioso hay varios modelitos amigos no se queden sus bonitos modelos vean aquí hay varios de acero inoxidable en mil ah no en 55 pesos y vean hasta estos están en 55 y son grandes son de vean el tamaño de mi dedo y vean que si está grande y bueno por acá también hay relicarios los relicarios regularmente los utilizan mucho para guardar adentro cabellitos fotografías algunos te meten en una bolsita un poquito de ceniza de pues de algún familiar que tengan y ahí lo portan ahí lo llevan 35 pesos y en diferente tamaño que es como este es más grande y hay de 40 pesos que es como este estos son de 40 y bueno hay en dorado hay en plata hay varios modelitos en el mismo modelo que ustedes ven pero hay en dorado y plata miren este que está acá en la esquina también está muy bonito diferentes modelitos en relicarios y ahora saben que vamos con la joya de la corona que son este modelito de aretes que está ahorita muy en tendencia los aretes de botega que son los aretes de gota y bueno aquí vemos que hay varios modelitos este tamaño si es un tamaño grande están los que son degradados en color este que tiene degradado en dorado y rojo en verde en azul en rosa miren están las gotitas más pequeñitas que creen amigos acaban de darme los costos no lo van a creer 25 pesos ay están súper económicas miren en verde en azul estas 25 25 25 y miren estas si me comentaron que son en 10 pesitos estas si son en 10 pesitos y bueno y estoy súper feliz porque pues la verdad están súper bien los precios amigos como para revender me parecen increíble 25 pesos ándale ya salió volando ahorita lo levantamos 25 pesos miren este de corazoncito hay varios modelitos 25 pesos amigos vean por aquí este y hay arracadita un poquito más grande todavía que son como estas que están por este lado y miren estas son de 25 25 a excepción de una gotita miren estas son las plata también las plata también 25 pesos amigos 25 los mismos modelitos que vimos pero en plata 25 y nada más esta gotototota que si es una gotototota está en 30 pesos como ven estoy sorprendida con los muy buenos precios que están para acá ideal para revender si van a llevarse su buen margen de ganancia porque estos hasta los andan vendiendo si ustedes quieren al doble pero si se las saben hasta en 100 pesitas bueno y también a muchas personitas nos gusta aportar lo que son las iniciales el alfabeto aquí van a encontrar varios modelitos amigos como estas miren que vienen así como hechos así con concha como estas en 45 vemos estas que son de 25 pesos bueno van a encontrar todo el alfabeto vean como estas que vienen rodeadas de cristal de 30 pesitos van a encontrar como estas de 20 que también hace un corazoncito en blanco en 25 como estas recuerden que es acero inoxidable este material que están viendo por aquí hay varios modelitos amigos aquí les hago algunos ejemplos para que ustedes vean lo que maneja aquí joyerías lo que y bueno pues la verdad son muy buenos precios lo que es por acá miren aquí está la cara de careli y bueno también hay nombres hay nombres como como ciclali brenda berenice hay diferentes ingrid y bon bueno varios michelle marisol mariana y bueno los nombres saben en cuanto 10 pesos miren que bueno se ve el de elizabeth esperanza denis alejandra angélica idea araceli bueno muchos nombres me parece que todos los nombres son femeninos 10 pesitos amigos y ahora pasamos por este lado y les voy a mostrar que hay rosario hay rosario de ligerito hay combinado hay plata hay dorado y hay combinado como este que vienen dorado y plata ahorita la tendencia combinada está de moda 40 pesos cualquiera de los rosarios que ustedes están viendo por aquí 40 pesitos y por acá hay pulseritas varios modelitos en pulseras miren en 30 pesitos 30 pesitos hay varios aquí lo que cambian son los dijecitos miren aquí vienen mariposas florecitas uvas acá delfines y por acá van a encontrar también rosario con las bonitas ya más grandes obviamente más amplias bueno este es otro rosario pero miren este es otro rosario este viene combinado en bolitas combinado dorado y plata en 70 pesos vean y por este otro lado está este otro modelito que es como estilo oro florentino y estos están en 85 pesos aquí cambia mucho bueno veo que viene aquí con una virgen no sé si es la de San Juan aquí con Virgen de Guadalupe 85 vean los dije son diferentes 85 pesos cualquiera de estos también hay otros que son de 105 este rosario y bueno la bolita ya pueden ver que es como estilo barrilito y también cambiando un poquito lo que son los dijes vean 105 rosario por acá hay otro en forma de corazoncito de 85 hay varios modelitos en rosarios y también hay rosario de ojo vean en 95 pesitos y bueno pues ahora vamos a seguir ahora por este lado amigos les voy a mostrar y aquí van a encontrar también jueguitos jueguitos de arete cadena dije y brazalete como ven así todo el jueguito completo lo van a llevar ustedes por la única cantidad de 75 pesos está excelente hay varios modelitos en 75 pesos hay varios todavía hay varios miren en negro multicolor los famosos ositos que ya habíamos visto arete cadena dije y brazalete por este otro lado amigos pues bueno voy a pasar por este lado de 25 pesos vean aquí hay pulseras de 25 pesos este traje hasta un chilito por aquí vean hay varios modelitos 25 pesos y bueno ya ustedes pueden ver porque la joyería loqui es su buena y mejor opción porque manejan precios excesivamente baratos y bueno también cadenas y de cadenas también lo están buscando pueden encontrar en diferentes tejidos amigos muchos tejidos diferentes grosores y bueno van desde los bueno estas son desde 15 pesos que traen dije pero voy a mostrarles estas que son de 35 pesos miren por acá estas son pulseras pulseras pero bueno aquí voy a mostrarles estas que son de parece que son de 50 hay de 40 como es tejido por acá de 25 miren esta es como una Gucci espejo y miren esta esta es de 25 de 25 miren esta estamos bien vueltas como una cubanita delgadita de 25 miren esta de ancla de 25 es la cubanita que vimos y bueno y así varias la militar que está por este lado en 20 hay unos con tejidos en 35 pesos con tejidos más gruesos vean por ahí vemos que hay catia 3x1 vemos ay miren esta que es catia también pero es diamantada vean esta también está bien bonita también es diamantada no recuerdo el nombre del tejido se me fue y bueno pues hay muchos tejidos amigos miren esta y son súper súper económicas y hay más gruesas todavía de 70 pesos y también súper largas gruesas largas y pesadas de 70 esas que están por acá que están viendo son de 35 pesos hasta de 25 como esta son muy económicas o las torsales que sé que son las que más les gustan mucho bueno esta es una Singapur miren de 20 y acá ya están las torsalitas vean de 25 de 30 y si quieren ver la más gruesa acá están de 45 pesos de 45 pesos las más gruesas pueden creerlo les digo que son excelentes precios y bueno seguimos por este otro lado van a encontrar por acá aretitos aquí hay varios modelitos en arete miren aretes aretes de 15 pesitos pueden ver aretes diferentes modelitos de 15 pesos también en la parte de arriba hay mucho simulador ahorita se los voy a apañar pero francamente pues no como que no se aprecian muy bien porque están en la bolsita pero están en 30 pesos los simuladores miren hay varios modelitos y se ven geniales hay plata también si están en busca de plata también hay plata miren aquí hay más simuladores y bueno seguimos ahora por este lado me voy a pasar a esta isla que está de este lado esclavas varios modelitos esclavas en 25 pesos pueden ver que los tejidos son diferentes miren los tejidos de las pulseras son totalmente también diferentes 25 pesos esclavitas para muñecas más delgaditas para adulto para adolescente esas son de 30 pesos esas son acero inoxidable amigos y por acá tenemos las estilo rolex que están por este lado vean están excelentes hay plata hay combinado hay negra hay dorada y esta que es estilo esclava vean estas tienen el precio de 150 pesos como esta 125 como esta 125 como estas que están por acá también también está este tipo de brazalete que también veo que lo ocupan mucho los caballeros en material así como estilo petatillo de 55 y así claro y esta que es trenzadita miren de 55 pesos 55 miren esta que también es de 55 esta es estilo también trenzada y es metal amigos 55 en negro y también la van a encontrar así en dorado de petatillo y miren por este lado van a encontrar bonitos modelos en arete de bisutería como los están viendo en dorado también los van a encontrar en plata el costo de ellos es de 25 pesos hay varios modelitos como ustedes están viendo vean por acá están los plata pero les digo que son prácticamente iguales los modelos en la parte de acá abajo miren también hay arracaditas que también son básicas básicas hay unas que son diamantadas hay otras que se tienen grabado en plata en dorado en 20 pesos amigos 20 pesos son las lisas miren diferentes modelos de arracadas en 20 pesitos por acá vemos más modelos de acero inoxidable son arracadas estas si tienen un tamaño grande amigos si están grandes las arracaditas de 50 pesitos por acá vemos otros modelitos de 30 varios modelitos y miren por acá ahorita les voy a mostrar unos brazaletes que estoy viendo en la parte de acá arriba hay diferentes brazaletes amigos y estos tienen el precio de 65 pesos en dorado y también hay jueguitos miren jueguitos de 75 pesos como estos y también están los de 50 que están como los de aquí arriba vean están bien bonitos y por acá abajo amigos bueno ya les mostré que hay súper arracadonas o sea súper enormes que es tendencia amigos tampoco no se asusten en utilizarlas está de moda y bueno aquí también hay collares hay diferentes modelitos de collar como este está en 90 como esta y en collar como esta vean y este de 80 estas pulseras de 120 esto es de 95 de 80 de 80 esta pulsera también está hermosa miren por acá amigos esta también es de 80 y por acá vean de 35 pesos de 35 de 65 miren este otro modelo de 65 miren por acá de 75 de 65 miren por acá más pulseras por acá también hay pulseras de 60 también hay de 40 vienen diferentes dijes como ustedes alcanzan a ver y por acá también están este juego de brazaletas que también me gustan muchísimo que vienen en combinación en oro florentino también están rosa oro rosa blanco y dorado están lisas y estas son fin de semana estas son semanarios y bueno de 40 pesos como esta de 75 esta de 40 40 pesitos como ven y miren esta es la novedad que les digo que llegó aquí a la tienda son dijes los dijes también llevan muy buen precio van desde los 20 pesos hasta llegar a los 100 miren nos vamos a los de 100 pesos y nos vamos a ir así en aumento estos son dijes de oro laminado el precio es de 100 pesos hay varios modelitos y también están súper bonitos miren como este de 20 pesos abajo del 20 que hay miren una estrellita miren varios modelitos de 20 pesitos 20 20 pesitos este también es de 20 pesos 20 pesos este también es de 20 pesitos es una mamá con su bebé este también es de 20 pesos vean 20 pesos que son estos corazoncitos esmaltados este que dice la palabra mom que está ideal para ahora el día de las mamis tienen que prevenirse amigos tienen que prevenirse y bueno aquí hay otros ya que son de 25 pesos como son estos modelitos que están por acá 25 pesos cualquiera de esos modelitos que ustedes están viendo 25 miren de 25 hay varios modelos este está genial miren nada más miren de 30 que son como este que dice este este está bellísimo amigos la cámara no lo nota pero miren es fibra azul no es que esto en pantalla no es igual amigos que en persona esto lo ven en persona y se van a querer llevar todo miren la mamá con la hija hay varios modelitos miren este para allá de las mamis miren estos varios modelitos de fe miren estos son de 30 de 30 hay varios modelitos feliciten el catálogo en el teléfono que está apareciendo en pantalla y bueno también hay de de 35 como cual es de 35 yo me puedo 30 amigos miren por este lado están los de 40 pesos aquí hay algunos que son de 40 aquí este corazón ya es más grande que el que vimos aquí hay unos de 40 también hay de 45 amigos hay hasta de 50 pesos pero obviamente que ya traen más elaboración ya son más grandes y bueno hasta arriba hasta arriba déjenme los voy a subir hay de 75 pesos que son como estos modelitos que están por acá 75 déjenme paso por acá de 75 y también hay de 50 como en este lado miren aquí están los de 50 hay varios modelitos había visto de 100 pero creo que están por acá a ver los de 100 son como este del oso esos son varios modelitos de 100 pesos amigos miren de 100 pesos ya que tienen un poquito más de elaboración y bueno esos son algunos de los dijes que yo les muestro de aquí de joyería loki y bueno por la parte de atrás de mí que van a encontrar también charolas de anillos varios modelitos de anillos hay en plata hay en dorado hay estilo rolex que veo que es lo que más les gusta comprar es lo más vendido miren por acá muchos modelitos de anillos cualquiera de estos tiene el precio de 25 pesos y todos son ajustables y por aquí van a ver me habían pedido y me habían solicitado mucho ver ese tipo de arete de esta marca de esta y bueno estos tienen el precio de 120 pesos la calidad es diferente es mucho mejor estos son de 150 amigos vean acá hay otros de 150 también están bien bonitos acá vemos más modelitos de 160 pero realmente están padrísimos miren de 150 por acá también encontramos brazaletes de acero inoxidable en 55 pesos más pulseritas por acá bueno aquí hay mucho mucho de donde encontrar vean estas pulseritas también de 20 pesos de piedrita más pulseritas por acá de 25 que son de oro laminado cualquiera de estos modelitos que están por aquí y estos que están por acá son de 30 que son más pesaditas 30 pesos amigos aquí como ya saben también tienen una pared de 10 pesos que son los aretes el dije y la cadenita y bueno es la inicial la van a encontrar así en dorada y me parece que también en plata si aquí está la plata 10 pesos con cualquiera de sus iniciales acá hay más ofertitas que están viendo de 30 pesos 30 pesos de ojito hay en diferentes colores de 30 aquí vemos también aretes de 30 aretitos de 15 pesos varios modelitos set de cadena y brazalete de 110 está como este de 70 no de 110 la tienen en 70 la tienen en oferta amigos de 20 pesos varios modelitos de arete y por acá están también otros juegos de collarcito de acero inoxidable no esas son las laminadas me dicen de 20 pesos amigos 20 pesos y ese es mi favorito siempre llévense uno redondito porque brillan muchísimo yo sé lo que les digo yo los tengo y también no eso sí déjenme les checo el precio 30 pesos la cadena ya corrección 30 pesos la cadena y la pulsera en 20 pesitos por acá hay más pulsera de 20 pesos aquí están los tejidos que manejan son muchísimos soliciten el catálogo amigos porque ustedes lo puedan checar más de cerca más detenidamente 20 pesos acá hay tobilleras también para las próximas vacaciones hay mucha tobillera amigos de 25 pesos y también mucho aretito también por acá van a encontrar mucho aretito también este de 30 pesos vean hay diferentes tejiditos hay diferentes dijes este es de los tres oros amigos oro dorado rosa y blanco diferentes de 35 pesos y bien amigos prácticamente así estamos cerrando este video en esta bonita tienda de joyerías lucky vengan a visitarlos yo sé que les va a encantar todo lo que manejan es de mucha calidad vean todo lo que tienen en aretes de 35 pesos de 25 mucha novedad muchas cosas que yo sé que les van a encantar a ustedes realmente es una tienda grande súper surtida con muchos modelos que bueno prácticamente nos sería imposible grabar todo cada uno de lo que manejan por aquí pero bueno aquí vamos a estar dándoles está grabando un montón de sus tiendas de joyerías lucky estos de la marca chupín que era lo que me estaban pidiendo vean de 75 65 hay varios precios 55 y bueno pues estén pendientes porque nos vamos a llevar a un maratón de todas sus sucursales un video por semana para que los estén viendo y bueno prácticamente así me despido de todos ustedes amigos recuerden venir a visitarlos aquí en joyería lucky bye bye